Suelta lo que no quiere quedarse, lo que te causa dolor, lo que es falso. Deja ir lo que ya no se sostiene por sí mismo. Permítete ser más libre y que llegue a tu vida lo verdadero, lo auténtico. Suelta. Deja libre el corazón para recibir y acomodar todo lo hermoso que mereces de la vida. En otras palabras, la vida es un eterno dejar ir porque solo con las manos vacías serás capaz de recibir. Soltar y confiar significa dejar ir. Soltar el control, no apegarse. Es tener fe de que existe un poder superior sin importar qué nombre tiene. Cuando algo esté ocupando tu mente más de lo que te gustaría, te sientes cansado, cansada, impotente y no encuentras salida. es momento de decir suerte y confío. Es lo mismo que decir yo no puedo sola, no puedo solo. Amada divinidad, lo entrego en tus manos, que se haga tu voluntad, no la mía. con humildad de reconocer que no puedes sola, solo, que necesitas ayuda divina y perfecta para que las cosas se solucionen de la manera más armoniosa y perfecta. Cuando sueltas el control, mágicamente todo comienza a fluir. Confía. No necesitas saber la causa interna que origina todo lo que estás manifestando. Solo necesitas reconocer que las faltas creencias que hay en tu mente son las que se están reflejando continuamente en las situaciones y personas que llegan a tu vida. Y que estás dispuesta, dispuesto a liberarlas y dejarlas en manos de la divinidad. Confiando en su poder, ese poder que está dentro de ti, que es tan grande, tan abundante, tan completo, que solo debes dejarlo fluir en toda su máxima expresión con la total certeza de que algo más grande que tu ser tiene el control de tu vida y dirige tus pasos con amor. Suelta lo que pesa, ama lo que ya tienes, agradece cada situación, confía en esa verdadera grandeza que está conectada al todo, está en todas partes, todo lo puede, todo lo sabe y no se equivoca. Amada divinidad, amada fuerza superior, amada conciencia, amado creador, entrego todo en tus manos, todas mis preocupaciones, suelta todas mis cargas y las entrego bajo tu sabia dirección. Ahora mismo entrego todo, con todas las fuerzas de mi corazón, recibelo, limpia, y transmuta, amada divinidad. Sé que tú tienes la mejor solución, te entrego mis asuntos pendientes, te entrego todo, totalmente sin ninguna condición. Me dejo caer en tus brazos, refugiándome en la plenitud de tu amor, todo suelto. Suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío. Gracias, fuente perfecta. Suelto y confío. Gracias, Fuente Perfecta. Divino Creador, lo siento por favor perdóname, pido perdón, perdono y me perdono por mis resentimientos, por mis resentimientos, por mis dudas, enojos y rabia dentro de mí. Hoy le digo gracias, te amo, a mis memorias erróneas, agradezco porque hayan surgido, por la oportunidad de eliminarlas, limpiarlas, borrarlas y disolverlas definitivamente con el poder de la divinidad que está dentro de mí. Suerte confío, gracias Fuente Perfecta. Suerte confío, gracias Fuente Perfecta. Suerte confío, gracias Fuente Perfecta. Divinidad, tú eres mi única presencia y el único poder que está plenamente presente aquí conmigo ahora. Suerte confío, suerte confío, suelto y confío, tú eres la única presencia real, todo lo demás es mera sombra, eres el bien perfecto, eres causa únicamente de bien perfecto. Confío en ti, yo no temo al pasado, yo no temo al presente, yo no temo al futuro, porque tú estás conmigo, eres mi morada y más abajo están los brazos eternos. Gracias Fuente Perfecta, gracias Fuente Perfecta. Suelto y confío, gracias Fuente Perfecta. Suelto y confío, gracias, gracias Fuente Perfecta. Suelto y confío, gracias Fuente Perfecta. Suelto y tu sentencia divina, sostenible. que resuelva cualquier problema o situación que esté desarmonizando mi mundo, mi mente, mi cuerpo y mis asuntos. Confío Divinidad Padre Madre Hijo Todos unidos Como solo uno Amada Divinidad Sé luz en mi mente Paz en mi corazón Sabiduría en mis decisiones Amor en mis relaciones Yo confío en ti Por eso desde hoy Decido Solo refugiarme en ti Ya no permito Que el miedo Las preocupaciones Y confusiones Controlen mi vida Yo solo puedo encontrar soluciones Y sanación Dejándome guiar Confiando en ti Soltando Yo puedo vencer Todos los miedos y angustias Porque contigo voy Y guías mi camino Gracias 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 Suerte y confío Suerte y confío Suerte y confío Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Gracias por abrir mis ojos A tu verdad Y tu luz Padre Padre Te seas porque ahora entiendo Cuál es mi parte Perdóname por pensar Y querer el control De mis situaciones Perdóname por tantas veces Que no confié Suerte Suerte todo lo que me angustia Mis ansiedades Confío plenamente En que tus planes para mí Obran siempre para mi bien Divinidad Que pueda yo esperar paciente Que pueda yo Amar Amarme Perdonar Y perdonarme Que pueda yo Esperar paciente Tu voluntad Y no la mía Suerte y confío Suerte y confío Suerte y confío Gracias Fuente perfecta Gracias Fuente perfecta Gracias Fuente perfecta Yo soy La paz infinita Que emanan del amor De Dios Padre Madre Hijo Todos en uno Y se manifiesta En todos los seres Estoy en perfecta Armonía Con todo ser viviente Porque la voluntad divina Se manifiesta En mis acciones En todo lo que tengo Siempre reina la paz Dejo ir Toda la negatividad Que hay en mí Que hay en mi cuerpo En mi mente Elijo el perdón Al perdonarme a mí misma A mí mismo Me resulta más fácil Perdonar a los demás El perdón me libera Me libera Me libera de todo Suerte y confío Gracias Fuente perfecta Suerte y confío Gracias Fuente perfecta Suerte y confío Gracias Fuente perfecta Divino creador Dejo en tus manos Todo Cada situación Cada memoria Confío en tu inmenso poder Y acepto tu voluntad Sea lo que sea Que tú pongas En mi camino Aceptaré En la confianza De que es lo mejor Para mí Permíteme reconocer Cuando algo debe ser Limpiado E ilumíname Para con tu ayuda Hacerlo Te entrego mi cuerpo Mi mente Y mi alma Para que los purifiques Y que cada impureza Sea transmutada Enseñame a ocupar Mi cuerpo En buenas acciones Usar mi mente Para desarrollar Buenos pensamientos Dame la capacidad De comunicar Y conducir De dar de mí Lo mejor Y lo que no sea así Por favor Transmótalo En luz Suerte y confío Gracias Fuente perfecta Suerte y confío Suerte y confío Gracias Fuente perfecta Fuente perfecta Divinidad Tu eres mi sabiduría De manera que no puedo errar Eres mi inteligencia No puedo Sino pensar correctamente No hay pérdida de tiempo Ya que tú eres el único hacedor Ya que tú eres el único hacedor Divinidad Actúa a través de mí De manera que siempre actúe Correctamente Yo confío Porque de esta manera No hay peligro De que yo obre Incorrectamente Yo pienso en lo indicado De la manera indicada En el momento apropiado Mis pensamientos son frescos Nuevos Claros Y poderosos Suerte y confío Gracias Fuente perfecta Suerte y confío Gracias Fuente perfecta Suerte y confío Gracias Fuente perfecta Que se manifieste El amor Y el orden divino En mi vida Yo soy el que yo soy Y doy gracia A la vida Por mi cuerpo El instrumento Maravilloso Y perfecto Para el amor Y el poder creador Se pueda manifestar A través de mí Yo ahora Sé y acepto Que cada célula Átomo Molecula Glándula Músculo Órgano Y función de mi cuerpo físico Mi cuerpo emocional Mi cuerpo psíquico Y mi cuerpo mental Son cubiertos Con la delumbrante luz Y el amor De la divinidad Luz divina Luz radiante Quien revitaliza Cada parte De mi cuerpo físico Ahora estoy llena Estoy lleno Con este glorioso Y vibrante amor Y sentimiento De juventud En todo mi cuerpo Aquí y ahora Se manifiesta La alegría De vivir La felicidad Y el bienestar En mi vida Yo soy saludable Yo soy la acción divina Manifestándose Continuamente En mí Confío En lo que el creador Quiere expresar A través de mi cuerpo Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Suelto Dejo ir Confío Soy libre Y si queda algún resentimiento En mí Se lo encargo A la divinidad interior Y yo quedo libre El amor divino Ha previsto todo Ha previsto todo Una sola mente Un solo poder Un solo principio Un creador Un elemento Está más cerca de mí Que mis pies y mis manos Que mi propia respiración Yo soy Espíritu divino Yo soy El hijo de Dios Y en presencia De Dios vivo Eternamente Le doy gracias al Padre Por la armonía Gracias Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Yo suelto y confío Suelto y confío Suelto Y confío Amada presencia Divinidad Dios en mí Tú que me inundas De fuerza necesaria Valor y determinación Gracias por alejarme Del sufrimiento Yo supero Los obstáculos Más difíciles Esos que solo Están en mi mente Y con ello Puedo superar Cualquier cosa Todas las cosas De ahora en adelante Se desarrollan Como debe ser Puedo continuar Mi camino Tomando Lo mejor De tu esencia En mí Yo soy La justicia divina Manifestándose A través de mí Yo soy Perdón Perdono Y me perdono Yo soy Una expresión divina De la vida Me amo Y me acepto Tal como soy Te amo Y te acepto Tal como eres Amo a la humanidad Y la acepto Tal como es Suelto y confío Suelto y confío Suelto y confío Suelto y confío Gracias fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Suelto Confío Estoy en completa Estoy en completa Sintonía Con mi autenticidad E integridad Abrazo lo que Lo que verdaderamente Resuena en mi interior Elijo Elijo dejar de luchar Elijo dejar de luchar Para demostrar mi valía Y empiezo y confío Y empiezo a vivir Tan solo Tan solo permito Tan solo permito que fluya Tan solo permito que fluya A través de mis palabras Suelto y confío Acciones Y decisiones Conservo intacta La sabiduría del ser divino Que soy Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Decido Aquí y ahora Recibir el regalo De lo que sucede Sin juicios Sin expectativas No todo tiene que ir bien Para sentir Que yo estoy bien Encarno A la conciencia De un niño Que confía En ser sostenida Sostenido Dejo de sufrir Nadando a contracorriente Y empiezo a fluir Con el movimiento De la vida Dejo ir el miedo Que me impulsa A planificar Y me rindo A la experiencia En la que siempre Estaré preparada Preparado Aquí y ahora Celebro lo desconocido Del mañana Porque me da libertad Existe este lugar En mi interior Donde el sol Donde el sol De mi conciencia Brilla Y las nubes de la duda Se disipan Suelto Suelto Confío Suelto y confío Suelto y confío Suelto y confío Fuente perfecta Fuente perfecta Mi confianza reside En el fuerte fundamento De mi atención presente Hoy estoy Mañana No lo sé Por eso Suelto mi pasado Y mi futuro Elijo confiar En mi presente Porque todo lo que Necesito saber Está aquí Y ahora Me dejo guiar Intuitivamente Por lo que Mi cuerpo Y mi alma Me piden Me abro camino Por la vida Sin pedir permiso Para brillar Elijo crear El cielo En la tierra Primero En el interior De mi ser Observo Mis pensamientos Y los dejo ir Para regresar A todo lo que es Y será Mi presente Estoy llena Estoy lleno De propia existencia Aquí y ahora En cada respiración En cada latido Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto mis expectativas De cómo saldrán las cosas Cuando me relajo Y confío Me vuelvo como una flor Que se deja acariciar Por la brisa Suelto las etiquetas De bueno o malo Para abrirme Para abrirme A sentir Y amar Con confianza Estoy en paz Estoy en paz Con mis decisiones Y me libero De la necesidad De dar explicaciones Por escoger Aquello Que me da paz Alejo mi atención Del resultado Y me sumerjo En la experiencia La vida me ha confiado Este cuerpo Y esta mente Y yo uso Este cuerpo Y esta mente Para confiar En la vida Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Amada divinidad Amada fuerza superior Amada conciencia Amado creador Entrego todo en tus manos Todas mis preocupaciones Suelto todas mis cargas Y las entrego Bajo tu sabia dirección Ahora mismo entrego todo Con todas las fuerzas De mi corazón Recibelo Limpia Y transmuta Amada divinidad Sé que tú tienes La mejor solución Te entrego mis asuntos pendientes Te entrego todo Totalmente Sin ninguna condición Me dejo caer en tus brazos Refugiándome en tus brazos Refugiándome en la plenitud De tu amor Suelto y confío Suelto y confío Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Divino creador Lo siento por favor Perdóname Pido perdón 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 y me perdono Por mis sentimientos Por mis resentimientos Por mis dudas Enojos Y rabia dentro de mí Hoy le digo gracias Te amo A mis memorias erróneas Agradezco Porque hayan surgido Por la oportunidad De eliminarlas Limpiarlas Borrarlas Y disolverlas Definitivamente Con el poder De la divinidad Que está dentro de mí Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Fuente perfecta Divinidad Tú eres mi única presencia Y el único poder Y el único poder Que está plenamente presente Aquí conmigo ahora Suelto y confío Suelto y confío Suelto y confío Tú eres la única presencia Tú eres la única presencia real Todo lo demás Es mera sombra Eres el bien perfecto Eres causa Únicamente de bien perfecto Confío en ti Yo no temo el pasado Yo no temo al presente Yo no temo al futuro Porque tú estás conmigo Eres mi morada Y más abajo Están los brazos eternos Gracias fuente perfecta Gracias fuente perfecta Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Yo suelto y confío Yo soy la inteligencia divina Que resuelve cualquier problema o situación Que esté desarmonizando Mi mundo Mi mente Mi cuerpo Y mis asuntos Confío Divinidad Padre Madre Hijo Todos unidos Como solo uno Amada divinidad Sé luz en mi mente Paz en mi corazón Sabiduría Sabiduría En mis decisiones Amor En mis relaciones Yo confío en ti Por eso desde hoy Decido Solo refugiarme en ti Ya no permito Ya no permito Que el miedo Las preocupaciones Y confusiones Controlen mi vida Yo solo puedo Yo solo puedo encontrar soluciones Y sanación Dejándome guiar Confiando en ti Soledad Yo puedo vencer todos los miedos y angustias Porque contigo voy Y guías mi camino No más Gracias 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 Suerte y confío Suerte y confío Suerte y confío Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Gracias por abrir mis ojos A tu verdad y tu luz Padre Gracias porque ahora entiendo Cuál es mi parte Perdóname por pensar Y querer el control de mis situaciones Perdóname por tantas veces que no confié Suelto todo lo que me angustia Mis ansiedades Confío plenamente En que tus planes para mí Obran siempre para mi bien Divinidad Que pueda yo esperar paciente Que pueda yo Amar Amarme Perdonar Y perdonarme Que pueda yo Esperar paciente Tu voluntad Y no la mía Suelto y confío Suelto Y confío Suelto y confío Gracias fuente perfecta Gracias fuente perfecta Gracias fuente perfecta Gracias fuente perfecta Yo soy la paz infinita Que emanan del amor de Dios Padre, madre, hijo Todos en uno Y se manifiesta En todos los seres Estoy en perfecta Armonía Con todo ser viviente Porque la voluntad divina Se manifiesta en mis acciones En todo lo que tengo siempre reina la paz Dejo ir Toda la negatividad Que hay en mí Que hay en mi cuerpo En mi mente Elijo el perdón Al perdonarme a mí misma A mí mismo Me resulta más fácil Perdonar a los demás El perdón me libera Me libera de todo Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Fuente perfecta Divino creador Dejo en tus manos Todo Cada situación Cada memoria Confío en tu inmenso poder Y acepto tu voluntad Sea lo que sea Que tú pongas en mi camino Lo aceptaré En la confianza De que es lo mejor para mí Permíteme reconocer Cuando algo debe ser limpiado E iluminame Para con tu ayuda hacerlo Te entrego mi cuerpo Mi mente Y mi alma Para que los purifiques Y que cada impureza sea transmutada Y que cada impureza sea transmutada Enseñame a ocupar mi cuerpo En buenas acciones Usar mi mente Usar mi mente Para desarrollar buenos pensamientos Dame la capacidad De comunicar y conducir De dar de mí lo mejor Y lo que no sea así Por favor Transmútalo En luz Suerte y confío Gracias fuente perfecta Suerte y confío 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 Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Divinidad Tu eres mi sabiduría Tu eres mi sabiduría De manera que no puedo errar Eres mi inteligencia No puedo Sino pensar correctamente No hay pérdida de tiempo Ya que tu eres el único hacedor Divinidad Actúa a través de mi De manera que siempre actúe Correctamente Yo confío Porque de esta manera No hay peligro De que yo obre incorrectamente Yo pienso en lo indicado De la manera indicada En el momento apropiado Mis pensamientos son frescos Nuevos Claros Y poderosos Suerte y confío Gracias fuente perfecta Suerte y confío Gracias fuente perfecta Suerte y confío Gracias fuente perfecta Que se manifieste el amor Y el orden divino En mi vida Yo soy el que yo soy Y doy gracias a la vida Por mi cuerpo El instrumento maravilloso Y perfecto Para el amor Y el poder creador Se pueda manifestar A través de mí Yo ahora Sé y acepto Que cada célula Átomo Molecula Glándula Músculo Órgano Y función Y función de mi cuerpo físico Mi cuerpo emocional Mi cuerpo psíquico Y mi cuerpo mental Son cubiertos Con la delumbrante luz Y el amor Y el amor de la divinidad Luz divina Luz radiante Quien revitaliza Cada parte de mi cuerpo físico Ahora estoy llena Estoy lleno con este glorioso Y vibrante amor Y sentimiento de juventud En todo mi cuerpo Aquí y ahora Se manifiesta la alegría de vivir La felicidad Y el bienestar en mi vida Yo soy saludable Yo soy la acción divina Manifestándose Continuamente en mí Confío En lo que el creador Quiere expresar A través de mi cuerpo Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Suelto Dejo ir Dejo ir Confío Confío Soy libre Y si queda algún resentimiento En mí Se lo encargo A la divinidad interior Y yo quedo libre El amor divino ha previsto todo, ha previsto todo Una sola mente, un solo poder, un solo principio, un creador, un elemento Está más cerca de mí que mis pies y mis manos, que mi propia respiración Yo soy Espíritu Divino, yo soy el Hijo de Dios y en presencia de Dios vivo, eternamente Le doy gracias al Padre por la armonía perfecta Gracias fuente perfecta Gracias fuente perfecta Fuente perfecta Yo suelto y confío Suelto y confío Suelto y confío Amada presencia Divinidad Dios en mí Tú que me inundas de fuerza necesaria, valor y determinación Gracias por alejarme del sufrimiento Yo supero los obstáculos más difíciles Esos que solo están en mi mente Y con ello Puedo superar cualquier cosa Todas las cosas de ahora en adelante Se desarrollan como debe ser Puedo continuar mi camino Tomando lo mejor de tu esencia en mí Yo soy la justicia divina Manifestándose a través de mí Yo soy perdón Perdono y me perdono Yo soy una expresión divina de la vida Me amo y me acepto tal como soy Te amo y te acepto tal como eres Amo a la humanidad Y la acepto tal como es Suelto y confío Suelto y confío Suelto y confío Gracias fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Suelto y confío Confío Estoy en completa sintonía Con mi autenticidad E integridad Abrazar lo que verdaderamente resuena en mi interior Elijo dejar de luchar Para demostrar mi valía Y empiezo a vivir Desde la frecuencia de la confianza Acepto Y suelto Todo lo que no puedo controlar Y abrazo La belleza y la incertidumbre Porque yo confío Sé que el conocimiento Y la experiencia Residen dentro de mí Tan solo permito que fluya A través de mis palabras Acciones Y decisiones Conservo intacta La sabiduría del ser divino que soy Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Fuente perfecta Decido Aquí y ahora Recibir el regalo De lo que sucede Sin juicios Sin expectativas No todo tiene que ir bien Para sentir Que yo estoy bien Encarno A la conciencia de un niño Que confía En ser sostenida Sostenido Dejo de sufrir Nadando a contracorriente Y empiezo a fluir Con el movimiento De la vida Dejo ir el miedo Que me impulsa A planificar Y me rindo A la experiencia En la que siempre Estaré preparada Preparado Aquí y ahora Celebro lo desconocido Del mañana Porque me da libertad Existe este lugar En mi interior Donde el sol De mi conciencia Brilla Y las nubes de la duda Se disipan Suelto Confío Suelto y confío Suelto y confío Gracias fuente perfecta Gracias fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Mi confianza Mi confianza reside En el fuerte Fundamento De mi atención presente Hoy estoy Mañana No lo sé Por eso suelto Mi pasado Y mi futuro Elijo confío Elijo confiar En mi presente Porque todo lo que necesito saber Está aquí Y ahora Me dejo guiar Intuitivamente Por lo que mi cuerpo Y mi alma Me pide Me abro camino Por la vida Sin pedir permiso Para brillar Elijo crear El cielo en la tierra Primero En el interior De mi ser Observo mis pensamientos Y los dejo ir Para regresar A todo lo que es Y será Mi presente Estoy llena Estoy lleno De propia existencia Aquí y ahora En cada respiración En cada latido Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Suelto mis expectativas De cómo saldrán las cosas Cuando me relajo Y confío Me vuelvo como una flor Que se deja acariciar Por la brisa Suelto las etiquetas De bueno o malo Para abrirme A sentir Y amar Con confianza Estoy en paz Con mis decisiones Y me libero De la necesidad De dar explicaciones Por escoger aquello Que me da paz Alejo mi atención Del resultado Y me sumerjo En la experiencia La vida me ha confiado Este cuerpo Y esta mente Y yo uso Este cuerpo Y esta mente Para confiar En la vida Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Amada divinidad Amada fuerza superior Amada conciencia Amado creador Entrego todo en tus manos Todas mis preocupaciones Suelto todas mis cargas Y las entrego Bajo tu sabia dirección Ahora mismo Ahora mismo entrego todo Con todas las fuerzas De mi corazón Recibelo Limpia Y transmuta Amada divinidad Sé que tú tienes La mejor solución Te entrego Mis asuntos pendientes Te entrego Te entrego todo Totalmente Sin ninguna condición Me dejo caer En tus brazos Refugiándome En la plenitud De tu amor Suelto y confío Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Lo siento Lo siento por favor Perdóname Pido perdón Perdono y me perdono Por mis sentimientos Por mis resentimientos Por mis dudas Enojos Y rabia dentro de mí Hoy le digo Gracias te amo A mis memorias erróneas Agradezco Porque hayan surgido Por la oportunidad De eliminarlas Limpiarlas Borrarlas Y disorberlas Definitivamente Con el poder Con el poder De la divinidad Que está dentro De mí Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Divinidad Tú eres mi única presencia Y el único poder Que está plenamente Presente aquí Conmigo ahora Suelto y confío Suelto y confío Suelto y confío Tú eres la única presencia Real Todo lo demás Es mera sombra Eres el bien perfecto Eres causa Únicamente de bien perfecto Confío en ti Yo no temo El pasado Yo no temo El presente Yo no temo El futuro Porque tú Estás conmigo Eres mi morada Y más abajo Están los brazos eternos Gracias fuente perfecta Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias Gracias fuente perfecta Yo suelto Y confío Yo soy la inteligencia divina Que resuelve cualquier problema o situación Que esté desarmonizando Mi mundo Mi mente Mi cuerpo Y mis asuntos Confío Divinidad Padre Madre Hijo Todos unidos Como solo uno Amada divinidad Amada divinidad Sé luz en mi mente Paz en mi corazón Sabiduría en mis decisiones Amor en mis relaciones Yo confío en ti Por eso desde hoy Decido Solo refugiarme en ti Ya no permito Que el miedo Las preocupaciones Y confusiones Controlen mi vida Yo solo puedo encontrar soluciones Y sanación Dejándome guiar Confiando en ti Soltando Yo puedo vencer Todos los miedos Y angustias Porque contigo voy Y guías mi camino Gracias 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 Suerte y confío Suerte y confío Suerte y confío Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Gracias por abrir mis ojos A tu verdad Y tu luz Padre Gracias porque ahora entiendo Cuál es mi parte Perdóname por pensar Y querer el control De mis situaciones Perdóname por tantas veces Que no confié Suelto todo lo que me angustia Mis ansiedades Confío plenamente En que tus planes para mí Obran siempre para mi bien Divinidad Que pueda yo esperar paciente Que pueda yo Amar Amarme Perdonar Y perdonarme Que pueda yo Esperar paciente Tu voluntad Y no la mía Suelto y confío Suelto y confío Suelto y confío Suelto y confío Que emanan Que emanan Del amor de Dios Padre Madre Hijo Todos en uno Y se manifiesta En todos los seres Estoy en perfecta armonía Con todo ser viviente Porque la voluntad divina Se manifiesta En mis acciones En todo lo que tengo Siempre reina la paz Dejo ir Toda la negatividad Que hay en mí Que hay en mi cuerpo En mi mente Elijo el perdón Al perdonarme A mí misma A mí mismo Me resulta más fácil Perdonar a los demás El perdón me libera Me libera de todo Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Divino creador Dejo en tus manos Todo Cada situación Cada memoria Confío en tu inmenso poder Y acepto tu voluntad Sea lo que sea Que tú pongas en mi camino Lo aceptaré En la confianza En la confianza De que es lo mejor Para mí Permíteme reconocer Cuando algo debe ser limpiado E iluminame Para con tu ayuda Te entrego a hacerlo Te entrego mi cuerpo Mi mente Y mi alma Para que los purifiques Y que cada impureza sea transmutada Enseñame a ocupar mi cuerpo Enseñame a ocupar mi cuerpo En luz Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Suelto y confío Suelto y confío Gracias fuente perfecta Fuente perfecta Divinidad Tu eres mi sabiduría De manera que no puedo errar Eres mi inteligencia No puedo Sino pensar correctamente No hay pérdida de tiempo Ya que tú eres el único hacedor Divinidad Actúa a través de mí De manera que siempre actúe Correctamente Yo confío Porque de esta manera No hay peligro De que yo obre incorrectamente Yo pienso en lo indicado De la manera indicada En el momento apropiado Mis pensamientos son frescos Nuevos Claros Y poderosos Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Fuente perfecta Que se manifieste el amor Y el orden divino en mi vida Yo soy el que yo soy Y doy gracias a la vida Y doy gracias a la vida Por mi cuerpo El instrumento maravilloso Y perfecto Para el amor Y el poder creador Se pueda manifestar A través de mí Yo ahora Yo ahora Sé y acepto Que cada célula Átomo Molecula Glándula Músculo Órgano Y función de mi cuerpo físico Mi cuerpo emocional Mi cuerpo psíquico Y mi cuerpo mental Son cubiertos Con la delumbrante luz Y el amor de la divinidad Luz divina Luz radiante Quien revitaliza Cada parte De mi cuerpo físico Ahora estoy llena Estoy lleno Con este glorioso Y vibrante amor Y sentimiento De juventud En todo mi cuerpo Aquí y ahora Se manifiesta La alegría De vivir La felicidad Y el bienestar En mi vida Yo soy saludable Yo soy la acción divina Manifestándose Continuamente en mí Confío En lo que el creador Quiere expresar A través de mi cuerpo Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Suelto Dejo ir Confío Soy libre Y si queda algún resentimiento En mí Se lo encargo A la divinidad interior Y yo quedo libre El amor divino Ha previsto todo Ha previsto todo Una sola mente Un solo poder Un solo principio Un creador Un elemento Está más cerca de mí Que mis pies y mis manos Que mi propia respiración Yo soy Espíritu divino Yo soy El hijo de Dios Y en presencia de Dios vivo Eternamente Le doy gracias Le doy gracias al Padre Por la armonía Perfecta Gracias Fuente perfecta Gracias Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Y confío Amada presencia Divinidad Dios en mí Tú que me inundas De fuerza necesaria Valor y determinación Gracias por alejarme Del sufrimiento Yo supero Los obstáculos Más difíciles Esos que solo Están en mi mente Y con ello Puedo superar Cualquier cosa Todas las cosas De ahora en adelante Se desarrollan Como debe ser Puedo continuar Mi camino Tomando Lo mejor De tu esencia En mí Yo soy La justicia divina Manifestándose A través de mí Yo soy Perdón Perdono Y me perdono Yo soy Una expresión divina De la vida Me amo Y me acepto Tal como soy Te amo Y te acepto Tal como eres Amo a la humanidad Y la acepto Tal como es Suerte y confío Suelto Suelto y confío Suelto Y confío Gracias fuente Perfecta Fuente Perfecta Fuente Perfecta Suelto Confío Confío Estoy en completa Sintonía Con mi autenticidad E integridad Abrazo lo que Verdaderamente Resuena en mi interior Elijo dejar de luchar Para demostrar Mi valía Y empiezo a vivir Desde la frecuencia De la confianza Acepto Y suelto Todo lo que no puedo Controlar Y abrazo La belleza Es la incertidumbre Porque yo confío Sé que el conocimiento Y la experiencia Residen dentro de mí Tan solo permito Que fluya A través de mis palabras Acciones Y decisiones Conservo intacta La sabiduría Del ser divino Que soy Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Fuente perfecta Decido Aquí y ahora Recibir el regalo De lo que sucede Sin juicios Sin expectativas No todo tiene que ir bien Para sentir Que yo estoy bien Encarno A la conciencia De un niño Que confía En ser sostenida Sostenido Dejo de sufrir Nadando a contracorriente Y empiezo a fluir Con el movimiento De la vida Dejo ir el miedo Que me impulsa A planificar Y me rindo A la experiencia En la que siempre Estaré preparada Preparado Aquí y ahora Celebro lo desconocido Del mañana Porque me da libertad Existe este lugar En mi interior Donde el sol De mi conciencia Brilla Y las nubes De la duda Se disipan Suelto Confío Suelto y confío Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Gracias Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Mi confianza reside En el fuerte Fundamento De mi atención Y un presente Hoy estoy Mañana No lo sé Por eso Suelto mi pasado Y mi futuro Elijo confiar En mi presente Porque todo lo que Necesito saber Está aquí Y ahora Me dejo guiar Intuitivamente Por lo que Mi cuerpo Y mi alma Me pide Me abro camino Por la vida Sin pedir permiso Para brillar Elijo crear El cielo En la tierra Primero En el interior De mi ser Observo Mis pensamientos Y los dejo Y los dejo ir Para regresar A todo lo que es Y será Mi presente Estoy llena Estoy lleno De propia existencia Aquí y ahora En cada respiración En cada latido Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Suelto mis expectativas De cómo saldrán Las cosas Cuando me relajo Y confío Me vuelvo Como una flor Que se deja Acariciar Por la brisa Suelto las etiquetas De bueno O malo Para abrirme A sentir Y amar Con confianza Estoy en paz Con mis decisiones Y me libero De la necesidad De dar explicaciones Por escoger Aquello Que me da paz Alejo Mi atención Del resultado Y me sumerjo En la experiencia La vida me ha confiado Este cuerpo Y esta mente Y yo uso Este cuerpo Y esta mente Para confiar En la vida Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Amada divinidad Amada divinidad Amada fuerza superior Amada fuerza superior Amada conciencia Amado creador Entrego todo en tus manos Todas mis preocupaciones Todas mis preocupaciones Suelto todas mis cargas Y las entrego Bajo tu sabia dirección Ahora mismo entrego todo Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas de mi corazón Recibelo Limpia Y transmuta Amada divinidad Sé que tú tienes La mejor solución Te entrego Te entrego mis asuntos pendientes Te entrego todo Totalmente Sin ninguna condición Me dejo caer en tus brazos Refugiándome en la plenitud De tu amor Suelto y confío Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Divino creador Lo siento por favor Perdóname Pido perdón Perdono y me perdono Por mis sentimientos Por mis resentimientos Por mis dudas Enojos Y rabia dentro de mí Hoy le digo gracias Te amo A mis memorias erróneas Agradezco Por la oportunidad de eliminarlas Por la oportunidad de eliminarlas Limpiarlas Borrarlas Y disolverlas Y disolverlas definitivamente Con el poder de la divinidad Que está dentro de mí Suelto y confío Gracias fuente perfecta, suerte y confío. Gracias fuente perfecta, suerte y confío. Gracias fuente perfecta. Divinidad, tú eres mi única presencia y el único poder que está plenamente presente aquí conmigo ahora. Suelto y confío. Suelto y confío. Suelto y confío. Tú eres la única presencia real. Todo lo demás es mera sombra. Eres el bien perfecto. Eres causa únicamente de bien perfecto. Confío en ti. Yo no temo al pasado. Yo no temo al presente. Yo no temo al futuro. Porque tú estás conmigo. Eres mi morada. Y más abajo están los brazos eternos. Gracias fuente perfecta. Gracias fuente perfecta. Suelto y confío. Gracias fuente perfecta. Suelto y confío. Gracias fuente perfecta. Gracias fuente perfecta. Yo suelto y confío. Yo soy la inteligencia divina. Que resuelve cualquier problema o situación. Que esté desarmonizando. Mi mundo. Mi mente. Mi cuerpo. Y mis asuntos. Confío. Confío. Divinidad. Padre. Madre. Hijo. Todos unidos. Como solo uno. Amada divinidad. Sé luz en mi mente. Paz en mi corazón. Amo. Sabiduría. En mis decisiones. Amor. En mis relaciones. Yo confío en ti. Por eso desde hoy. Decido. Solo refugiarme en ti. Ya no permito. Que el miedo. Las preocupaciones. Y confusiones. Controlen mi vida. Yo solo puedo encontrar soluciones. Y sanación. Dejándome guiar. Confiando en ti. Soltando. Yo puedo vencer todos los miedos y angustias. Porque contigo voy. Y guías mi camino. Gracias. 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 Suerte. Suerte. Suelto y confío. Suelto y confío. Suelto y confío. Gracias por abrir mis ojos A tu verdad y tu luz, Padre Gracias porque ahora entiendo Cuál es mi parte Perdóname por pensar Y querer el control de mis situaciones Perdóname por tantas veces que no confío Suelto todo lo que me angustia Mis ansiedades Confío plenamente en que tus planes para mí Obran siempre para mi bien Divinidad, que pueda yo esperar paciente Que pueda yo amar, amarme, perdonar y perdonarme Que pueda yo esperar paciente Tu voluntad y no la mía Suelto y confío Suelto y confío Suelto y confío Gracias fuente perfecta Gracias fuente perfecta Gracias fuente perfecta Gracias fuente perfecta Fuente perfecta Yo soy la paz infinita Que emanan del amor de Dios Padre, madre, hijo Todos en uno Y se manifiesta En todos los seres Estoy en perfecta armonía Con todo ser viviente Porque la voluntad divina Se manifiesta en mis acciones En todo lo que tengo siempre reina la paz Dejo ir Toda la negatividad que hay en mí Que hay en mi cuerpo En mi mente Elijo el perdón Al perdonarme a mí misma A mí mismo Me resulta más fácil Perdonar a los demás El perdón me libera Me libera de todo Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias fuente perfecta Divino creador Dejo en tus manos Todo Cada situación Cada memoria Confío en tu inmenso poder Y acepto tu voluntad Sea lo que sea Que tú pongas en mi camino Me aceptaré En la confianza De que es lo mejor para mí Permíteme reconocer Cuando algo debe ser limpiado E ilumíname Para con tu ayuda hacerlo Te entrego mi cuerpo Mi mente Y mi alma Para que los purifiques Y que cada impureza Sea transmutada Enseñame a ocupar mi cuerpo En buenas acciones Usar mi mente Para desarrollar buenos pensamientos Dame la capacidad De comunicar y conducir De dar de mí lo mejor Y lo que no sea así Por favor Transmútalo En luz Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Divinidad Tú eres mi sabiduría De manera que no puedo errar De manera que no puedo errar Eres mi inteligencia No puedo sino pensar correctamente No hay pérdida de tiempo Ya que tú eres el único hacedor Divinidad Actúa a través de mí De manera que siempre actúe Correctamente Yo confío Porque de esta manera No hay peligro De que yo obre incorrectamente Yo pienso en lo indicado De la manera indicada En el momento apropiado Mis pensamientos son frescos Nuevos Claros Y poderosos Suelto y confío Gracias fuente perfecta Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Suelto y confío Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Que se manifieste el amor Y el orden divino Y el orden divino en mi vida Yo soy el que yo soy Y doy gracia a la vida Por mi cuerpo El instrumento maravilloso Y perfecto Para el amor Y el poder creador Y el poder creador Se pueda manifestar A través de mí Yo ahora Sé y acepto Que cada célula Átomo Molecula Molecula Glándula Glándula Músculo Órgano Y función de mi cuerpo físico Mi cuerpo emocional Mi cuerpo psíquico Y mi cuerpo mental Son cubiertos Con la delumbrante luz Y el amor de la divinidad Luz divina Luz radiante Quien revitaliza Cada parte de mi cuerpo físico Ahora estoy llena Estoy lleno con este glorioso Y vibrante amor Y sentimiento de juventud En todo mi cuerpo Aquí y ahora Se manifiesta La alegría De vivir La felicidad Y el bienestar En mi vida Yo soy saludable Yo soy la acción divina Manifestándose Continuamente en mí Confío En lo que el creador Quiere expresar A través de mi cuerpo Suerte y confío Gracias fuente perfecta Suerte y confío Gracias Fuente perfecta Suerte y confío Gracias Fuente perfecta Suerte y confío Dejo ir Confío Soy libre Y si queda algún resentimiento En mí Se lo encargo A la divinidad interior Y yo quedo libre El amor divino Ha previsto todo Ha previsto todo Una sola mente Un solo poder Un solo principio Un creador Un elemento Está más cerca de mí Que mis pies y mis manos Que mi propia respiración Yo soy Espíritu divino Yo soy El hijo de Dios Y en presencia de Dios vivo Eternamente Le doy gracias al Padre Por la armonía perfecta Gracias fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Yo suerte y confío Suerte y confío Suerte y confío Amada presencia Divinidad Dios en mí Tú que me inundas de fuerza necesaria Valor y determinación Gracias por alejarme del sufrimiento Yo supero los obstáculos más difíciles Esos que solo están en mi mente Y con ello puedo superar cualquier cosa Todas las cosas de ahora en adelante Se desarrollan como debe ser Puedo continuar mi camino Tomando lo mejor de tu esencia en mí Yo soy la justicia divina Manifestándose A través de mí Yo soy perdón Perdono Y me perdono Yo soy Una expresión divina de la vida Me amo Y me acepto tal como soy Te amo Y te acepto Tal como eres Amo a la humanidad Y la acepto Tal como es Suelto y confío Suelto y confío Suelto y confío Gracias fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Suelto y confío Confío Estoy en completa sintonía Con mi autenticidad E integridad Abrazo lo que verdaderamente Resuena en mi interior Elijo dejar de luchar Elijo dejar de luchar Para demostrar mi valía Y empiezo a vivir Desde la frecuencia De la confianza Acepto Y suelto Todo lo que no puedo controlar Y abrazo La belleza Es la incertidumbre Porque yo confío Sé que el conocimiento Y la experiencia Residen dentro de mí Tan solo permito que fluya A través de mis palabras Acciones Y decisiones Conservo intacta La sabiduría del ser divino Que soy Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Decido Aquí y ahora Recibir el regalo De lo que sucede Sin juicios Sin expectativas No todo tiene que ir bien Para sentir Que yo estoy bien Encarno A la conciencia De un niño Que confía En ser sostenida Sostenido Dejo de sufrir Nadando a contracorriente Y empiezo a fluir Con el movimiento De la vida Dejo ir el miedo Que me impulsa A planificar Y me rindo A la experiencia En la que siempre Estaré preparada Preparado Aquí y ahora Celebro lo desconocido Del mañana Porque me da libertad Existe este lugar En mi interior Donde el sol De mi conciencia Brilla Y las nubes De la duda Se disipan Suelto Confío Suelto y confío Suelto y confío Gracias fuente perfecta Gracias fuente perfecta Gracias fuente perfecta Fuente perfecta Mi confianza reside En el fuerte fundamento De mi atención presente Hoy estoy Mañana No lo sé Por eso suelto mi pasado Y mi futuro Elijo confiar En mi presente Porque todo lo que necesito saber Está aquí Y ahora Me dejo guiar Intuitivamente Por lo que mi cuerpo Y mi alma Me pide Me abro camino Por la vida Sin pedir permiso Para brillar Elijo Elijo crear El cielo en la tierra Primero En el interior De mi ser Observo mis pensamientos Y los dejo ir Para regresar A todo lo que es Y será Mi presente Estoy llena Estoy llena Estoy llena Estoy llena de propia existencia Aquí y ahora En cada respiración En cada latido Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Suelto mis expectativas De cómo saldrán las cosas Cuando me relajo Y confío Me vuelvo como una flor Que se deja acariciar Por la brisa Suelto las etiquetas De bueno o malo Para abrirme A sentir Y amar Con confianza Estoy en paz Con mis decisiones Y me libero De la necesidad De dar explicaciones Por escoger aquello Que me da paz Alejo mi atención Del resultado Y me sumerjo En la experiencia La vida me ha confiado Este cuerpo Y esta mente Y yo uso Este cuerpo Y esta mente Para confiar En la vida Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Suelto y confío Gracias Fuente perfecta Fuente perfecta Suelto y confío Gracias Fuente perfecta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.